Es que la gente, bro... Voy a tirar un multi. Tírale, tírale. Estoy enfadado, eh. Me cago en la puta, tío. El Mark, el Mark, el Mark del Grand Cross volvió. A ver si me saco al Raya o a la... Es que va a salir vacío. Yo no sé por qué estoy tirando. Es que no lo sé. Es que ya me cago en Dios. Me cago en piqui, piqui. O sea, mi idea era esperar a que saliera la novel y ver si está el desfile de esto. Entonces tiro, a ver si me cuadra. No creo, pero... Yo creo que me la tengo que probar mal y sacar la novel con la llave y dos dupes y fuera. Sí, me compro el pasacente de Season, tal novel y fuera. Y ya, full Julio. Sí, es lo suyo. Yo la cosa es que quería dos personajes Seasonal, pero ya complicado. Tú me vas a poner el stream que voy a tirar un multi. Soy el niño que me catorce mil gemas. ¿Tú quieres una torta? No voy a tirar más. Esto no puede quedar así. Va a tirar todo. Pero es que no meto dinero. No sé cómo tú, metí el de un euro y lo metí con las encuestas de Google, bro. Es plan, que no tengo, que no me dan dinero, no llego. Que yo tenía 90 tickets, cabrón. O sea, por eso he tirado. O sea, yo creo que... Pero tirar uno... Es que uno... Solo uno. Hostia, es que... Te vas a quedar a nueve. A mí, que me inventé eso, me lo vas a hacer tú a mí. Al inventor del juego. Que te vas a quedar a ocho del piti. No sé. No, no, tú verás. Tú verás, tú verás. No, te quiero, que yo veo. No te preocupes. No, y le saldrá. ¡No, y le saldrá! ¡No, y le saldrá! ¡Le va a salir! ¡No, y le saldrá! ¡Abreme el logete! ¡Vamos! Dos. ¿Otro? Claro, conmigo aquí, normal. ¿Otro? Lo que no le va a salir es sol. Está donde yo. ¿Qué asco que da? Jockey, chupame la polla. Tira amargado. Todo el rato que ande. Coño, pesado. Una carta no, que me vuelvo el loco. ¡No! ¡La del Leech! ¿Pero eso qué es? ¿Pero eso qué es? Eh, tío. Esta está bien, eh. Esta carta está bien. Me voy a volver el loco, bro. Me voy a volver el loco. Loco, bro. Yo hasta aquí el psiquiátrico, cabrón. Hostia, qué duro, eh. Hermano, me estoy acordando del multi, del banner del Blazing del Itachi, que eran tres multi. Al fin, acabé con el full pity. Podría ser peor. Podría haber sido la carta. Y podría ser Latinoamérica. Perdón. Eso también es verdad. Podría haber sido la puta de horas, tío. ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no! ¡No! ¡Uf! 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 ¡Me he equivocado! ¡Joder puta! ¡Me estoy muriendo! ¡No puedo más! ¡Estoy cansado otra vez! ¡No puedo más! ¡Ay! ¡Ay, Marco, hostia! ¡Hostia, Marco, hostia! ¡No puedo más! ¡Hostia, Marco! ¿Por qué me he visto tan triste, tío? ¡Hostia! ¡La vieja! ¡La vieja me su cara! ¡La vieja me su cara! ¡La rompeta por el culo! ¡Ja, ja, ja, ja! Y no me sale la carta de SR tampoco. ¿Cuánto voy? Pues ya, ya estando... Venga, me quedo con 10 ca... ¡Jo! Ya estando donde estás... Es que... Yo ya terminaba. Hermano, alguien... Alguien me presta 5 pavos, porfa. Estamos en Navidad. Por favor. ¡Pero, tío! ¡Vamos! ¿Vamos de qué? Si no... ¡Pero igual abría el ojo! ¡Da igual que no esté vestida bien! ¡Puede abrir el ojo! Que yo no soy como aquel, que le sale todo. Estoy cansado. ¡Mira, hostia! ¡Que la tengo full dupe! ¡Que no quiero más! ¡Que no quiero más! ¡Atrapeta! ¡Ja, ja, ja! ¡No quiero más, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Mi sol dónde está, tío? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que tenía dos! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Abre el ojete! ¡Uy, va! ¡Uff! ¡Qué duro! ¡Pff! ¡Vamos! 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 Marco, todo por el Betis, tío! Estoy cansado. Estoy saliendo de noche. Siempre la misma gente. ¡Venga, va! ¡Vamos a sanear! ¿Qué hacemos para sanear aquí? Escúchame, Marco. Este mes, ¿qué hace? Me paga el doble y te compro el pase yo. Gracias. Sí, gracias. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Tienes que ir a otro lado, tío. Claro, me tengo que ir. Hay que irse a la tumba de Gabri. Me voy a ver loco, bro. Para sacar una lápida de lobo. ¡Oh! ¡No! ¡Qué dolor! Mira, me voy a ir. Vete, vete. Aquí. ¡Ajusta el centro! ¡Dios! Tira en la cueva del pedófilo. ¿Qué? En la cueva del pedófilo. ¿Y cómo llegó ahí? Vete a la zona animada. En el mapa. ¿Dónde está el mapa? Mundo 4. Arriba de la base, el mapa. Ah. ¿Aquí? En el mundo 4. Sí, mundo 4. Qué dolor de cabeza. Para derecha. Hay gente que dice que al lado del viejo lo intimidas y salen SSRs. Puedes ir al lado del viejo a tirar. Y me tuve una bajada una bajada del pecho. Vete a la cueva. Izquierda, izquierda. Izquierda, izquierda, izquierda. ¿Qué cueva? ¿Es una cueva ahí arriba? Sí, pero te dejan ver lo que hay. Pero la cueva tiene que estar cerrada. Aquí ni nada. ¿Cómo estás estafado? ¿En la historia entras? En la historia entras. Eso sí que es verdad. Bueno, pues físicamente estás. Qué estampada. Y me va a tocar otra vez, Lich. No, no, no. Ya verás. ¡Vamos! ¿Vamos? ¡Dable! ¡Uy! Cuatro SRs, además. Cuatro por allá. Y pega que a mí me salió. ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¿Te imaginas que yo no lo llego a kipear? ¿Te imaginas que yo no lo llego a kipear? Y me sale una llavecita y un SR. Y me sale la puta flipada esta, hermano. ¡Oh! ¡Bobas! O sea, me estoy jodiendo la cuenta para hacerte el stream gracioso. Tú te das cuenta del rollo, ¿no? No, no, no. Estás haciendo esto porque quieres. Nadie te ha obligado. Uy, échale a llorar. ¡Pero tío! ¡Uf! Mira, tú baneado por gilipollas. Venga, para afuera. ¿Quién te ha cargado? No lo sé. ¡Hago billu! ¡Billu! ¡Billu, no! Daños colaterales. Se lo llevó. Falló el tiro. Pero esto ya es IPC. ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, Dios! ¡No, no, no! ¡Ay, Dios! Oye, pero ¿qué hay que hacer para que sea tener buena suerte en este juego, tío? En plan rollo... No sé, a mí no me sale. ¡Eh! ¡La carta de Solid! Ya la tienes. Igual llego tarde, pero nos vengo a traer suerte. Es un Silver Wolf. Es un Silver Wolf. El lado bueno, el lado bueno. Está la polla. Es la carta de Solid. Como me salga de aquí, uno antes del último... No, no. A mí que me va a salir, bro. A mí. No sale, no. Me va a salir el SIDA en la cara. Otra cosa no... A mí lo que tengo miedo es del último multi, ¿eh? Me va a salir... Me va a salir el Rayano's Lich. Otra vez. Tengo mucho miedo. Bueno, pues tenía 90 tickets y 15k de gema. Ahora no tengo nada. Pero, tío. Pero, tío. Voy a tirar ya. Pero, tío. ¡Eh! ¡Eh! ¿Eh? ¿De qué? Eh, de que tienes un SR. Que el garantizado va aparte, ¿eh? ¡Ah, que va aparte! Creo que sí. Que yo sepa sí. Sí. Bueno, no sé. No, tío, no sé. Porque el único que ha llegado aquí al pit eres tú. Bueno, y ahora yo. Es que juraría que sí. No, el garantizado es al final. Ah, pues lo siento. No, es este. Pues hay que tener miedo. O sea, aquí está uno. O sea, aquí... ¿A cuál querías? A Raya. Ah. Yo ya sé que te ha salido. ¡No! ¡No digas eso! ¡No digas eso! ¡No me jodas, Flato! ¡No me jodas, Flato! ¡No! Y los dos poniendo soniditos. Pero, Mar, aquí la gente no tiene el respeto, ¿eh? ¿Me puedo borrarla? Parece que no. ¡Oh! Es que justo me salió... Cuando has tirado, me ha salido a la derecha la notificación. ¡Hostia, hostia! Mar que invocó... Al fin. Dime que va a ser, ¿o no? Ya, dos multimas, dos multimas. Bueno, bueno, vale. Pero, espera, espera. Voy, voy, voy. ¡Venga, otro vacío! No, no se puede que ponga en la pantalla. No, no, no hay nada. ¡Ay, Dios! ¡Hostias! ¡Madre de Dios! ¡Hostias! ¡La panda, tío! ¡Venga, va! ¡Hostia! ¡Venga, va! ¡Aún se sueña! ¡Se sueña! ¡Se sueña! ¡Se sueña! ¡Venga, no te hago spoiler! ¡No te hago spoiler! ¡Ni lo voy a mirar! ¡No, eso ya lo sabe! ¡Buah, ya te ha agafado! ¡Ya lo sabe, ya lo sabe, ya lo sabe! Ya te ha agafado. ¡Ya lo sabe, ya lo sabe! ¡Sí, no sé! ¡Ah! ¡Sí, no sé! ¡Sí, no sé! ¡No! ¡No, no! ¡Es una sali! ¡Es una sali! ¡No, no! ¡Sí, sí! ¡Es una sali! ¡Es Raya, vamos! ¡Let's go! No estoy contento. No estoy contento. No estoy feliz. ¡Vamos! No estoy feliz, o sea... ¿Por qué la vida es así? O sea, ¿qué tengo que ser? Latinoamérica va a tener buena suerte. He cambiado, tío. No lo entiendo. O sea, todos latinos sacan cosas. Yo no saco nada. En la puta de oro, tío. ¡Uy! ¡Qué dolor de cabeza! No puedo más. ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¡Gracias!